¿Qué es lo que se puede traer a Santa Fe? Sí, sabíamos lo que se podía traer a Santa Fe, ¿no es cierto? Y sabemos el presupuesto que tiene el club, así que buscamos en ese presupuesto y bueno, tratamos de buscar en los lugares donde más necesitábamos, ¿no es cierto? Con los chicos que se fueron, así que estamos bien, estamos bien en todas las líneas. Y eso lo va a decir el tiempo, ¿no es cierto? Uno quiere siempre desarmar, que el equipo funcione mejor, pero bueno, eso es el tiempo. Primero ahora nos tenemos que poner bien físicamente, futbolísticamente, y eso lo va dando los partidos. La presión es lo más lindo que hay, la verdad que ojalá podamos vivir siempre con esta presión de pelear campeonatos, así que estamos tranquilos y trabajando, y seguro, no hay que ser mediocre en la vida, uno no se tiene que conformar con lo que logró, sino ahora tenemos que tratar de dar vuelta a la página, ya terminó el otro año, terminó muy bien y esperemos que este año termine mejor, porque nosotros terminamos muy tarde el campeonato, no tuvimos los días de descanso que teníamos que tener, y los días de preparación no son los que un equipo necesita. Por eso te decía que hoy hay que poner más bien físicamente, futbolísticamente, ahora tenemos este fin de semana y ya tenemos algo importante que es jugarnos como la Superliga, que no llegaremos 100 puntos, pero tampoco el Nacional va a llegar a 10 puntos, porque es lógico, no alcanza los días como para prepararte físicamente y futbolísticamente. Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor para regalar a la gente de Santa Fe esta Superliga. Sí, bien, la verdad, bien, me sorprendieron, llegaron a compasión de cuando llegamos nosotros en la otra pretemporada, llegaron mucho mejor. Sí, uno trata de buscar siempre algo distinto, ¿no es cierto?, en cada equipo, pero siempre las cosas que tenemos en la cabeza, como la presión alta, el buen juego, eso vamos siempre a tenerlo como ejemplo. Gracias. 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 Gracias.